El show todo está roto, porque tú eras muy amigo con Carolina. Yo no era amigo de ella, yo era compañero de trabajo, salimos a comer dos veces, nada más. Tú sabes lo complicado que es hacer amigos en este medio, lo difícil que es hacer amigos. ¿Qué pasó realmente con Carolina? Vas a tener que demostrarme y enfrentarte. No sé, pregúntale a ella o a su psiquiatra. Pero ¿cuál es tu verdad? Bueno, lo traigo en un programa, en un programa, contamos aquí la versión de por qué Carlos José asumimos que está enojado cuando éxito. Ay, no, por eso es pura envidia. Eres un mozalbetón. Entonces, claro, quiero saber qué pasó con Carolina. ¿Le guardas rencor a la cita? No le guardo rencor, pero que desmienta. Quienes estamos dentro del medio y quienes conocemos a los personajes que nos rodean, sabemos cómo se maneja cada quien. Daría va la potra. Me imagino que lo que a ella le molesta es que yo tenga la otra parte. Cuando ella dice algo... Me fui a Oswich. Siempre nosotros contrastamos la información con la otra parte. Por lo general, siempre lo que ella dice resulta ser mentira y eso se viene abajo y eso le incomoda. Ahora, ella utiliza el recurso bajo, ¿no? Qué vulgar eres. Porque primero dijo que me apestaba la boca, que tenía litosis. No creo que me apeste la boca. La verdad es que yo lo tengo cerca. Ya, ya, eso, eso... Y Alexito, yo tengo problemas con... Yo no distingo olfatos, pero Alexito sí está muy bueno en definiendo. Y si fuese así, no es un tema para debatirlo. Debáteme de que si soy un mal reportero, que si hago malas notas o lo que... Son recursos bajos. La otra, ay, me cargaba la cartera. Si yo le cargo la cartera a una mujer, es un acto de caballerosidad. No tiene por qué avergonzarse a nadie. Entonces, desde ahí tú te vas dando cuenta qué tipo de argumentos utiliza la otra persona para, según ella, herir. No tengo para la comida, no tengo para los pañales. La verdad, no tenía que comer hoy. Ay, pero mi vestido es de 3 mil dólares. Me estás pisando el vestido que me costó 3 mil dólares. Hay incongruencia en su discurso, según tú. Así son sus verdades. Incoherencia, incongruencia. El día que dije que ella habla o que ella es vehemente... Veemente. Esa tarde dijo, mis abogados están en este momento en la fiscalía. Y enfrentarte a mis lindos abogados. Pero no es ni nada malo. No, pero no había ni siquiera abogados ni fiscalía. Mañana, David, te voy a llevar al bufet de abogados donde estoy trabajando. ¿Abogada soltera? En su mente ocurren muchas cosas que no son reales. Jamás me has escuchado que yo le diga una ofensa a la señora, a pesar de que en una alfombra roja dijo que a mí me pagaban por hacer entrevistas. ¿Cómo te pagan? Ah, perdón. No, lo estás aceptando. Cara a cara, le estáis... Ay, Dios mío. Ella lo dijo. Tendría que mostrarle las pruebas al país para no quedar como mentirosa. Porque si yo me dedico a comunicar... A ver, no solamente cuando yo hago opinión, tengo que tener mi opinión, pero tengo que tener mi argumento. Porque si no, mi opinión queda como un chisme de barrio. Ella decía que a mí me pagaban 40 dólares y que me daban una botella de whisky por hacer notas. Puta, qué ofertón. Para empezar, yo no bebo. No me gusta. Lo hemos visto aquí. Tú me das una de estas cosas... Pero a la brava, que no quiere tomar gas. Tú me das una de estas cosas y me emborracho rapito. O sea, no existe argumento. Leonardo Quesada tiene su identidad, su lacito bien marcado. Pero yo siempre digo, son nuestros actos los que hablan por nosotros. Usted no sabe lo que yo pasé. Me gusta este debate.